Hace cinco años, este niño sorprendió a México cuando tocó así en el debut de las Orquestas Esperanza Azteca. Tenía solo cinco años. Hoy, a sus diez años de edad, Moisés, el niño de la trompeta, volvió a impactar al público que asistió a la Sala Nezahualcóyotl de la UNAM. Este lunes se llevó a cabo el concierto gala del primer lustro de la Orquesta Sinfónica y Coro Esperanza Azteca Nacional. Las Orquestas Esperanza Azteca surgieron en el 2009, gracias al impulso del presidente de Grupo Salinas, Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Hoy ya son 80 orquestas integradas por más de 16 mil niños de México, El Salvador y Estados Unidos. Esperanza Azteca, como proyecto, ha proporcionado a miles de niños las herramientas para que construyan de una mejor manera su propio futuro, con responsabilidad y con solidaridad. La Orquesta Esperanza Azteca Nacional está integrada por los niños más destacados de todo el país. Hay músicos de 29 ciudades, El Salvador y Los Ángeles. Es un proyecto en el que creemos, vamos a seguir impulsando y vamos a seguir empujando. En la Ciudad de México tenemos la meta de tener 16 de estas orquestas, un compromiso ya con la fundación de Grupo Salinas. Así, las Orquestas Esperanza Azteca siguen creciendo y formando mejores seres humanos por medio de la música. Jorge Muñoz, Azteca Noticias.